Nuestro querido preescolar, atención, exige una ley de prensa franquista para frenar los ataques de los medios a Begoña Gómez. El director del diario Punto Es, Ignacio Preescolar, ha recogido el guante lanzado por Pedro Sánchez cuando el presidente pidió actuar ante el problema de los medios digitales y ha pedido públicamente el desarrollo de una ley en España que revuelve los contenidos que publiquen los medios de comunicación libres. Escolar, que este año fue condenado en el Supremo por no rectificar una noticia falsa sobre los franco y meiras, ha dedicado a la carta semanal que publica en el medio que dirige para preguntarse si ¿Alguien duda hoy de que los bulos y la desinformación son una verdadera amenaza para las democracias de todo el mundo? ¿También la española? ¿De verdad hay alguna manera de arreglar este gravísimo problema que no pase por algo de regulación? Y recuerda, Escolar, que en España aún está vigente la ley de prensa e imprenta de Manuel Fraga de 1966 que de facto no se aplica, aunque recuerda que pocos en la prensa quieren una nueva ley. Escolar hace una ferviente defensa de la necesidad de regular los medios de comunicación. Defensa que llega poco después de que Sánchez lanzase una ofensiva contra la prensa libre. Mire, pues hombre, el señor Escolar, lógicamente, si aplicamos, a usted le está aplicando la legislación vigente porque dice constante bulos. De hecho, le condena al Tribunal Supremo, que es el que tiene que condenarle. O sea, no tiene que condenarle el gobierno de España, no. Tiene que condenarle a los jueces. Si usted dice un bulo o una mentira, como suele hacer, pues si alguien se siente ofendido, va a los juzgados, pone la denuncia y el juez va a decir si ese bulo es un bulo, una injuria, una calumnia o no. No tiene que decirlo un presidente de gobierno ni una administración. Pero es que es increíble. O sea, el gobierno del bulo, el hombre bulo que es Pedro Sánchez y sus medios ayectos que estén hablando de que hay que regular a la prensa libre porque dice desinformación. Cuando esta prensa es la prensa que sigue a Sánchez, es la prensa más ayecta y prostituida que se ha visto en el occidente. Claro, a ver, es decir, Pedro Sánchez está en contra de todo aquello y de todo aquel que no esté en su propia línea de actuación. Luego, medios de comunicación que no le bailan el agua, para él son medios de cuarta división, de quinta o de regional preferente. No sé si sigue existiendo la regional preferente, pero bueno, se me ha entendido. Entonces, bueno, pues claro, lógicamente, los monaguillos que están alrededor de Pedro Sánchez, de ser este director que usted nombra, pues claro, también están en esa propia línea. Lógicamente, es necesario una ley de bulos, desde mi punto de vista, es necesaria una interpretación de la ley lo más, en fin, no restrictiva, sino amplia posible, donde efectivamente se persiga el bulo. Pero no lo tiene que perseguir el presidente del gobierno, lo tienen que perseguir los jueces y aquellas personas que se vean ofendidas por aquello que se ha publicado o aquello que se ha dicho en determinados lugares. No, pues están los jueces. Oiga, tenemos que hacer caso a lo que dice Moncloa. O sea, Moncloa dice que esto es amarillo y nosotros tenemos que decir que todo es amarillo. Pero a lo mejor no es amarillo, a lo mejor es medio naranja. Entonces, nosotros diremos lo que realmente opinamos sobre lo que dice Moncloa. ¿Moncloa tilda de bulo la imputación de la señora Begoña Gómez? Que lo ha tildado en algún momento. Pues oiga, hágaselo ver, porque es que hay un autojudicial que dice lo que dice. Sí, entonces, bueno, no podemos estar pendientes de aquello que diga el señor Pedro Sánchez. Claro, con esa ley no podríamos decir que Begoña Gómez está imputada o investigada. Claro que no, pero de hecho es que, fíjese, el bulo va mucho más allá. Es decir, que lo hemos hablado en esta casa en los últimos días. El bulo va mucho más allá. Cuando se imputa, en este caso se investiga, la palabra técnica ya es investigada, a la señora Begoña Gómez, Moncloa ya lo sabía, fruto de este remanso de paz de cinco días que se tomó el señor presidente del gobierno. Entonces, no solo es un bulo aquello que usted dice que es bulo, sino la falta de información y transparencia en el propio gobierno. ¿Usted por qué se retira si ya sabe que existe esta imputación y esta investigación en curso? O sea, de usted la cara, no pasa nada. Sumétase a la decisión de los españoles y respete las decisiones judiciales, lógicamente.